hola soy david y vamos a ver en esta piel cómo montar un entorno de oracle sobre o docker soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector ahora mismo estoy como arquitecto de software de soluciones he estado más de tres años desarrollando aplicaciones móviles y haciendo desarrollos web bien en esta sección lo que vamos a hacer es montar un contenedor de con un web logic para poder servir a las aplicaciones para ello lo que haremos es descargarnos primero de todo la imagen del web logic ok cool bien en mi caso como ya lo tengo descargado lo que bueno ha validado que está todo descargado que está en la última versión entonces vamos a lanzar el contenedor con las siguientes opciones menos de para que sea el lanzamiento sea desatendido le vamos a dar un nombre oracle web logic por ejemplo y luego le vamos vamos a crear un túnel vamos a redireccionar todo el tráfico de nuestro puerto 7001 de nuestra máquina al 7001 del contenedor y todo el tráfico del 9002 de nuestra máquina a 9002 del contenedor además vamos a adjuntar un volumen donde van a estar estar las credenciales del servidor y todo esto va a ser con esta imagen que nos hemos descargado anteriormente lo lanzamos vale vemos que está aquí que se está desplegando vamos a ver que los está mostrando vale y ya tenemos el servidor levantado entonces lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a la consola y ver que en efecto tenemos lanzado el contenedor para ello aceptar aceptaremos los certificados y ya se nos desplegará la aplicación pondremos la contraseña que hemos definido en el properties web logic y como veis ya tenemos un entorno funcional de web logic montado en un contenedor de docker pues hasta aquí como desplegar un entorno de web logic sobre docker y si te interesa y quieres aprender más te recomiendo que te pases por este enlace con la cuenta de la información y y y y y y y